Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que tenga. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderla. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia cero, la otra radio. Y después de esa introducción que nos invita al misterio, que nos invita al suspenso, les queremos dar la más cordial bienvenida a esta primera emisión de su programa Testigos del Crimen. Gracias a esta nueva Tecnología Podcast, podemos llegar a ustedes, al gimnasio, al coche, a la oficina, al lugar donde ustedes gusten y mangan. Nos encontramos en esta cabina. Guadalupe Gutiérrez. Y a partir de esta semana vamos a comenzar a tratar con ustedes acerca de esos casos misteriosos que tienen que ver con las zonas oscuras del ser humano y que derivan en una conducta de tipo criminal. Ofrecemos para ustedes dos vías de comunicación. Y también dejamos a su disposición un correo de voz, que es el 2455 5099, para que nos llamen y nos expresen todas sus preguntas, todas sus dudas. Si quieren sugerirnos algún tópico en específico del cual queramos platicar en el programa, pues siéntanse en la libertad de hacerlo. ¿Y qué te parece si empezamos con el tema de hoy? Vamos a hablar de Gregorio Cárdenas Hernández. ¿Quién fue? Pues Gregorio Cárdenas Hernández fue uno de los criminales más notorios de la historia de nuestro país y que cobró un estatus de celebridad después de que en el año de 1942 asesinó a cuatro mujeres, a cuatro desafortunadas chicas, de una manera terrible. Ellas fueron estranguladas. Y una de las más notorias que fue por quien dieron la pista para llegar a Gregorio fue Graciela Arias. Entonces, en ese sentido, conviene que comencemos a hacer una pequeña introducción para todos ustedes acerca del caso. Pues resulta que el 3 de septiembre de 1942, el padre de Graciela Arias Ábalos acudió a la comandancia de policía para reportar su desaparición. Entre las personas que ella frecuentaba, surgió el nombre de Gregorio Cárdenas Hernández. La policía, obviamente, comenzó a hacer su pesquisa, comenzó a hacer su investigación. Llegaron al domicilio de Gregorio Cárdenas, ubicado en Mar del Norte, número 20, en Tacuba. Y la policía, después de registrar el lugar, que consistía más o menos en una casa de una planta... Claro. Aquí está una de las cosas más interesantes. Era toda esta casa habitada solamente por Goyo, el famoso Goyo. Pero estaba completamente en desorden, sucia, bueno, ¿cuál cama? ¿Catres sin hacer? Tenía un laboratorio. Exacto. Esto era una de las cosas interesantes de él. Tenía un laboratorio. Él estudiaba química. Entonces, para él, tener esos implementos a la mano era muy necesario. La casa estaba comunicada por un saguán que distribuía hacia todas estas habitaciones. Y en el fondo del predio había un jardín. Entonces, los investigadores, después de registrar toda la casa, fueron a llegar al jardín. Y se dieron cuenta que en una zona específica había un exceso de moscas, algo poco habitual. Entonces, comenzaron a escarbar un poco. ¿Y cuál fue su sorpresa? Cuando descubrieron el cuerpo de una mujer, que presumiblemente era Graciela Arias Ábalos. Ella se encontraba desnuda, de las rodillas hacia la cintura, y tenía sus prendas, su falda, tenía el bloomer, lo tenía cubriendo la cabeza. Claro, y todo esto es muy interesante. Y después del corte, les seguimos contando qué pasó con todo esto. Existe una enorme diferencia entre la policía científica y la policiología. Pues mientras la primera se dedica a investigaciones de carácter eminentemente científico, con el fin de determinar cómo y por quién fue cometido un delito, la policía técnica o policiología establece solo reglas prácticas encaminadas a la persecución y aprehensión del delincuente. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia cero. La otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos de regreso con todos ustedes a Testigos del Crimen. Y comentábamos el hallazgo del primer cadáver en la casa de Gregorio Cárdenas Hernández. ¿Por qué estaba cubierta esta mujer, su cabeza con sus prendas? ¿Por qué, Guadalbata? Bueno, aquí hay una de las cosas más interesantes que van mostrando muchos de los homicidas o asesinos. Bueno, Graciela se encontraba amarrada de las manos y de los tobillos, más bien, por la parte trasera. Esto lo que anda significando es un sometimiento. Goyo sometía a las personas porque él se sentía inferior y al momento de hacerlo es mostrar esta superioridad. Pero además aquí, como este punto interesante, el que ella estuviera cubierta del rostro con toda su ropa o con parte de su vestido o algo por el estilo, es que él la conocía. Y aquí viene la parte interesante. Por eso también fue el caminito y la ruta hasta llegar a él. Conocía a Graciela, convivía con ella y al momento en que la mata, después del hecho, siente culpa. Y como una forma de compensarla, cubre el rostro y es cuando lo entierra. ¡Guau! Pues bien, después de realizar este macabro descubrimiento, la policía escargó un poco más. ¿Y cuál sería su sorpresa cuando descubren dos cadáveres más? Otras dos mujeres muertas, una de ellas completamente desnuda, la otra cubierta por solamente una sábana. Y pues sus rostros estaban visiblemente distorsionados por las irregularidades del terreno, el lodo, la presión que ejerce. Pues era un panorama bastante terrible. Obviamente la línea de investigación inmediatamente señaló a Gregorio Cárdenas como un presunto responsable del hecho. La policía se abocó a buscarlo y descubrieron que estaba internado en el sanatorio de un doctor Gregorio Varenca Oneto, que se encontraba cerca de la zona. Y pues resulta que Gregorio estaba ahí internado debido a petición de su madre. Claro, y aquí también, bueno, ya habían ido a visitar a la mamá y la mamá dijo que no sabía nada de él y que no lo había visto, lo cual parece también bastante sospechoso porque la mamá ya tenía fama de ser alguien ambivalente. Protegía demasiado al hijo, pero a la vez lo hacía a un lado y bueno, entre 11 hijos, no es justificación, pero también era bastante notorio que no lo atendía en realidad, ¿no? Pues efectivamente. Y después de realizar ya la presión de Gregorio Cárdenas, fue conducido a las oficinas de la comandancia de policía, fue interrogado. El hombre, vale la pena mencionar, que no manifestaba el mínimo remordimiento por lo que había hecho. Se le cuestionó acerca de estas mujeres muertas. Entonces, efectivamente, él confirmó que el primer hallazgo era Graciela Arias Ábalos, que era compañera suya en la escuela, que él tenía intereses amorosos por ella. Ah, claro, y una de las cosas que comenta es que era su novia. Exacto, en su imaginación. Sí, exacto. Él había formado la idea que era su novia. Porque en la realidad no era simplemente un amigo, era un pretenso, pero nada más. Era el pretendiente acomedido que buscaba ayudarle a estudiar para sus exámenes, ¿no? Claro, porque aquí una de las cosas destacadas de Goyo es que tenía fama de ser un chico muy, muy inteligente. Tan inteligente que, bueno, la mamá desde que era chiquito dijo que él iba a poner en alto el nombre de la familia y que iba a hacer algo muy grande. Y vaya que lo hizo. Bueno, pues vamos a continuar porque después de que Gregorio Cárdenas respondió al interrogatorio, hizo una revelación que a todo el mundo dejó frío. ¿Quieren saber qué fue? Lo sabremos después de esta pausa. La criminalística es la disciplina auxiliar del derecho penal que se ocupa del descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente, o para decirlo con más precisión, de presuntos hechos delictivos y de sus presuntos responsables. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad en los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3. ¡Oye, hijo, ya deja ese aparato! ¡Suéltalo! Escúchelos ya. En el automóvil, hogar u oficina. Incluso en un día de campo. Ya lo sabe. Podcast, la otra radio. Encuéntrenlos en frecuenciacero.com.mx ¡Hijo, ven acá, que te estoy hablando, apágane ese aparato! ¡Ven acá, pequeño demonio! Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso y nos has dejado muy intrigados. ¿Qué pasó? Pues resulta que Gregorio Caranas hizo una revelación espeluznante. Dijo que no eran tres las mujeres a las que había matado, sino que eran cuatro. Y comentó que todavía quedaba una mujer muerta enterrada en su jardín. Pues la policía inmediatamente se dirigió al lugar y corroboró que Gregorio Caranas decía la verdad. Había una cuarta mujer muerta, enterrada, igualmente en circunstancias como las otras chicas. Pero aquí viene la pregunta. ¿Por qué Gregorio Caranas manifestaba este odio contra la mujer? ¿Cuál era el perfil de sus víctimas? Bueno, una de las cosas interesantes es que tres chicas de estas cuatro eran prostitutas. Él las conocía en el sentido que frecuentaba los lugares, no a ellas personalmente. Pero él daba desde la juventud en ir a cabarets, que eran muy de la época, porque hemos de recordar que esto fue en 1942. Situación que precisamente por todas las circunstancias sociales, económicas, circunstanciales que se vivían, causó gran revuelo. Entonces, él visitaba los cabarets, los prostíbulos, tenía relaciones sexuales con estas chicas, y después las abandonaba y las dejaba. Pero hasta ahí, digamos, no pasaba más. Ajá. Y la cuestión es que Gregorio Caranas, durante este interrogatorio, reveló que en alguna ocasión él estuvo casado, pero que su esposa lo engañó, sufrió una decepción terrible, y que a partir de ese momento de que ella lo abandona, desarrolla un odio tremendo contra la mujer. Bueno, aquí hay algo interesante. En realidad no es que le hayan sido infiel. Lo que pasa es que él creó un matrimonio ficticio, en el sentido en que embaraza a una chica real, o sea, verdaderamente. Se casa por estas circunstancias, para no ir a la cárcel, y todas estas circunstancias de las familias de la novia. Ajá. Y dice, bueno, me caso, no hay ningún problema, pero lo interesante es que él vivía en su casa con su mamá, y él atendía a su mamá, a sus asuntos, y a la esposa y al hijo, que no se sabe en realidad qué pasó con él, pues no los atendía, no los veía, y él imaginó, así como lo de esta Graciela, que era su novia, imaginó que la mujer también le puso por ahí el cuerno, le fue infiel, o cualquier circunstancia, cosa que no era real, ni cierta. Pues el chiste es que Gregorio Cárdenas decía textualmente, que después de mantener relaciones sexuales con las mujeres, comenzó a sentir una suerte de desprecio hacia ellas, comenzó a sentir un deseo irrefrenable de matarlas. Entonces, él las veía como despojos después de tener la relación sexual con ella. Claro, porque al principio simplemente era un placer carnal, era un desahogo, ni siquiera era una interacción de amor, de fraternidad, de ternura, era simplemente saciar la parte instintiva, y después de la parte sexual instintiva, bueno, seguía la parte agresiva, en donde él, ya con este desprecio, iba a matarlas, a estrangularlas, a violentarlas, y amarrarlas. Inclusive por ahí hay una anécdota, hay un texto de lo que se menciona, que él comentó en una de las tantas entrevistas que dio, que uno de los cadáveres de las prostitutas, pues después de todo lo que le hizo, y ya muerta, tuvo relaciones sexuales con ella. Necropilia. De una parte, un rollo necrofílico muy serio, ¿no? No, pues es verdaderamente, verdaderamente terrible. Aquí puede saltar la pregunta respecto a la sanidad mental de Gregorio Cárdenas. ¿Podríamos decir que el individuo estaba loco? Obviamente es una pregunta retórica, ¿no? Porque nadie de sus cabales sería capaz de cometer estas acciones. Pero en esa época se generó un gran debate respecto a si Gregorio Cárdenas verdaderamente era un hombre afectado de sus capacidades mentales. Pero eso lo vamos a saber después del corte. Regresamos. La criminalística es una verdadera ciencia, en cuanto que consta de un conjunto de conocimientos verdaderos o probables, metódicamente obtenidos y sistemáticamente organizados, respecto a una determinada esfera de objetos. En este caso, los relacionados con presuntos hechos delictivos. Por otra parte, es también una técnica, pues para la resolución de los casos concretos, el experto en criminalística aplica los principios generales o leyes de esta disciplina. Así pues, la criminalística es a la vez una ciencia teórica y una ciencia aplicada. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast. En México, frecuencia cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos de regreso a esta última cápsula de testigos del crimen. Nos quedamos en el bloque anterior con la pregunta al aire si realmente Gregorio Cárdenas Hernández estaba loco. En la época, vale la pena recordar que se generó un gran debate respecto a estas condiciones y respecto a la imputabilidad de los actos de Cárdenas. Eminentes criminólogos como Alfonso Quirós Cuarón, este también famoso psicólogo Salazar Viniegra, hicieron amplias disertaciones en la cual uno trataba de demostrar que estaba loco, otro que no, otro que padecía episodios de epilepsia. ¿Estaba realmente loco Cárdenas? Bueno, desde una versión popular, obviamente estaba loco. Pero con todos estos estudios, suena más bien interesante la pregunta de ¿por qué tanto interés y tanta intriga acerca de Goyo? Porque es hasta la fecha algo que se renombra, algo que se recuerda. Está en las tradiciones familiares de algunos, que dice, bueno, mi abuelita comentaba, mi bisabuelita decía, ¿no? Y a estas alturas, bueno, podemos hablar hasta de bisabuelitos. Claro. Pero en realidad nunca llegaron a un diagnóstico clínico-psiquiátrico en forma. Es decir, está psicótico, está esquizofrénico, está neurótico-obseso. Digo, eso no podría ser, ¿no? Pero no hay algo que concuerde. Simplemente estas partes de la personalidad que son notorias. Es una persona, más bien fue una persona muy carismática que atraía a las mujeres de una manera impactante. Le llegaban cartas a la Castañeda y a Lecumberri, ¿no? Claro que sí. Además tenía lo que podríamos llamar ahora como su club de admiradoras. Sí, porque le lavaban la ropa, lo querían invitar a salir. Claro, ¿no? Le llevaban comida especial, le cocinaban pasteles. Y hay de estas anécdotas interesantes de él que era uno, se logró hacer uno de los internos favoritos, tanto de Lecumberri como de la Castañeda, porque en eso de que se ponían de acuerdo que sí era uno, que sí era otro, pues visitó a ambos, ¿no? Y en la Castañeda como interno, bueno, uno era uno de los favoritos y tenía ciertos privilegios. Y de esos privilegios era que podía salir a dar la vuelta. ¿Qué tal? Se iba con las chicas, que lo invitaban al cine, le pagaban sus palomitas, y él regresaba a su casa en la noche a la Castañeda. Pero algo que vale la pena retomar, Gregor Cárdenas era un hombre que diferenciaba perfectamente del bien y del mal. Claro. Era un hombre que estaba consciente de que todas sus acciones generaban consecuencias, y que por lo tal él elaboró todo lo posible, el inhumar clandestinamente los cadáveres, lo hizo con la intención, obviamente, de escapar de la acción de la ley. Sí, por supuesto, él estaba completamente consciente, o sea, él sabía que eso no estaba bien, o sea, matar no está bien, ¿sí? Mucho menos ocultarlo. Lo interesante aquí es que esta persona no sentía culpa, ni sentía remordimiento. Y era un sujeto bastante cínico, porque, por ejemplo, en algún artículo mencionó, a mí me examinaron como 48 o 50 médicos. Unos señalaron esquizofrenia, otros psicopatía, otros diferentes tipos de epilepsias, otros debilidad mental a nivel profundo, otros paranoia. Sí, cómo no. Pues bien, finalmente Gregorio Cárdenas purgó esta condena por el homicidio y la inhumación clandestina en Lecumberri. En el interior del penal estudia derecho. Bueno, se pone a leer. Se documenta. Derecho, cosas de derecho, y aquí es una de las cosas que él hace interesantes en el sentido interno, que es ayudar a muchas de las personas que caen en este lugar en forma a veces irregular, etcétera, y él los asesoraba, y aquí fue causando mayor notoriedad y mayor conmoción, tanto adentro del penal, porque los mismos reclusos lo buscaban para que los ayudara, como afuera, ¿no?, porque se hacía nombrar y su nombre salía constantemente en las situaciones de abogados, de juzgados, etcétera, ¿no? El tipo en el interior escribe tres libros, ¿no?, de manera anecdotaria. Uno de ellos titulado Zelda XVI, otro Pabellón de Locos y otro Una Mente Turbulenta. Pues el tipo pareciera ser un sujeto en el cual el sistema penal estaba funcionando, ¿no? Y pues bueno, al salir de la cárcel en 1976, viene un episodio que muchos recuerdan con gran disgusto, porque a su llegada a la Cámara de Diputados es recibido... Con una ovación de pie. Por parte de todos los legisladores. Entonces, imaginen este cuadro, en 1976, todos de pie aplaudiendo a un multihomicida de cuatro mujeres estranguladas, en 1942. Y la cuestión aquí es, obviamente la actitud, pues fue una especie de triunfalismo respecto al éxito de un sistema penitenciario que trataba de enmendar a todos sus internos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una acción gubernamental que cobra sentido en ese aspecto, ¿no? ¿Qué pasa con Miguel Ocárrenas después? Pone su bufé de abogados muy cerca de Lecumberri. Bueno, primero en Lecumberri, después cerca de los juzgados. Y sigue ayudando a mucha gente y litiga sin ser licenciado en Derecho, que es algo muy importante. Y esto lo hace prácticamente hasta su muerte en el año de 1999. Pues ese fue el caso de Gregorio Cárdenas Hernández, y nos despedimos de esta emisión, no sin antes invitarlos para que nos acompañen en nuestro siguiente capítulo, donde hablaremos acerca de... Jack, el destripador. El misterioso asesino londinense que cobró la vida de cinco prostitutas. Nos encontramos en esta cabina... Guadalupe Gutiérrez. Y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 24 55 50 99. Testigos del Crimen, un programa más de... Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que venga. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderla. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en una nueva emisión de Testigos del Crimen. Nos da mucho gusto que estén escuchándonos, que estén siguiéndonos en estas lindas y bellas transmisiones. Y estamos aquí en esta cabina... Roberto Coria... ...y Guadalupe Gutiérrez. Estamos muy emocionados de volverlos a escuchar y de volverlos a sintonizar. Y bueno, les recordamos nuestras vías de comunicación, que son... ...www.testigosdelcrimen.com.mx Y nuestro correo de voz, que es el 2455-5099, para que nos llamen y para que nos externen todos sus comentarios, todas sus dudas, que nos sugieran qué temas criminales quieren ustedes conocer en esta emisión por podcast de Testigos del Crimen. Y el día de hoy, querida Guadalupe, tenemos para todos ustedes uno de los casos más misteriosos que ha generado la historia del crimen y es precisamente el de Jack el Destripador. Que es ya todo un mito, no solamente en Inglaterra, sino en todo el mundo. Para comprender un poco más acerca de la naturaleza de estos homicidios, vale la pena, Guadalupe, que hagamos una pequeña reseña histórica de en qué momento ocurre Inglaterra. En 1888 nos encontramos prácticamente a finales del periodo victoriano. Se llama victoriano porque esa fue la época donde gobernó la reina Victoria, que es el periodo donde hay una mayor explosión de auge económico. Inglaterra domina prácticamente tres cuartas partes del planeta. La monarquía se ha extendido prácticamente por todo el mundo, la industria se desarrolla, la industria bélica también hace lo mismo. Y se establece en una serie de códigos de moral, una serie de códigos de ética, donde todo el mundo debe de ser correcto. Claro, aquí es de las partes interesantes de esta época, porque con todo este boom económico y ascenso social, digamos, de alguna manera, entran un reglamento muy, muy rígido, en donde la mujer debe de tener ciertas conductas frente a la sociedad, frente a los caballeros, nunca mostrar el tobillo, porque eso era como haber mostrado todo el cuerpo, ¿no? Claro, los hombres por las mañanas, los caballeros, estos nobles, estos lords, hacían actos altruistas, se mostraban como todos unos hombres bondadosos, pero la doble moral, la represión, los llevaba por las noches a irse a los barrios bajos, al Soho, a Whitechapel, a lugares donde podían beber alcohol sin miramientos, donde podían tener relaciones con prostitutas, es decir, era una época que exigía ser correcto, más no lo premiaban. Claro, era una época en donde se aplaudía todas las partes nobles, aparentemente, del individuo, en donde se aplaudía y se felicitaba todos los buenos logros y toda la buena educación. Sin embargo, como en todo, como bien manejas esto de doble moral, siempre se necesita una válvula de escape. Efectivamente. Y así, en este escenario que parece ser extraído de un cuento de hadas, donde todo es perfección, donde todo es buenas costumbres, llega Jack el Destripador como una escandalosa mancha de sangre en una sábana blanca. Pero bueno, ¿qué fue lo que hizo Jack el Destripador? Lo sabremos al regresar de este corte. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia cero. La otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast. En México. Frecuencia cero. Cero. Llama a nuestro correo de voz. 24 55 50 99. Frecuencia cero. La otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. La función pericial requiere de tres características. Preparación técnica, moralidad y discreción. No se puede ser buen perito si falta alguna de estas condiciones. El deber de un perito es decir la verdad y para ello es necesario primero saber encontrarla y después querer decirla. Lo primero, es un asunto científico, lo segundo, un asunto moral. Lo primero, es un asunto científico, lo segundo, un asunto moral. El 31 de agosto de 1888, cuando a las 3 45 de la madrugada, en este distrito de Whitechapel, que era una de las zonas más pobres y más descuidadas de Londres, un viandante que andaba por la calle, descubre el cuerpo de una mujer en el suelo. Él primeramente piensa que es una borracha, que era una mujer que se había pasado de copas, que era muy común ahí en la zona, había una gran actividad de bares, de cantinas. Entonces, el hombre se acercó a ver a la mujer y se dio cuenta que estaba fría. Entonces, el hombre inmediatamente supo que estaba muerta, corrió a dar aviso a las autoridades y efectivamente la policía llegó al sitio y descubrió que se trataba de una prostituta que en vida llevó el nombre de Mary Ann Nichols. Apodada Pauline Nichols, y ella contaba con 43 años de edad al ocurrir este crimen. Esto parecía ser algo común en la zona, era una zona violenta, donde había mucho crimen, y pues a nadie pareció extrañarle que apareciera otra mujer muerta. Pero, oh sorpresas, cuando en la morgue de la policía revisan su cadáver, se dan cuenta que tenía el cuello cortado y que el asesino había abierto su vientre, y que había jugado y que había removido parte de sus órganos internos. Que esto fue lo que empezó a alarmar y alertar tanto a la policía y después a la población. Efectivamente, pues resulta que pasaron algunos días y la madrugada del 8 de septiembre se realiza un segundo hallazgo. Esta ocasión era una prostituta también de 47 años llamada Annie Chapman. Esta mujer fue encontrada en circunstancias similares a las 5.50 de la madrugada, y pues resulta también, mostraba el mismo patrón. Su cuello había sido cortado y se había abierto su vientre y le habían extraído el útero. Pues inmediatamente esto generó pues una especie de terror. Claro, todos empezaron a cochichear las prostitutas del lugar, del ambiente, porque ellas eran las que se cuidaban entre sí en realidad. Empezaron a alarmarse, empezaron a correr los rumores. Y bueno, los titulares de los diarios decían, Londres yace bajo el hechizo de un gran terror, un depravado sin nombre, mitad bestia, mitad humano, está suelto y sacia sus instintos homicidas en las más miserables e indefensas clases de la comunidad. Y la policía se dedicó a investigar, pues a estos hombres que manejaban a las prostitutas, surgieron muchas líneas de investigación, pero finalmente no había ningún éxito para saber quién. Aún sigo. Me estará con tinta roja. Jack, el destripador. Vaya, qué nombre, por sí solo es impactante. Claro, este nombre causó miedo, causó misterio, causó revuelo, causó, bueno, todo lo inimaginable que en ese momento, en 1888, se pudiera estar viviendo en Inglaterra. Y pues resulta que esta fue la primera de toda una serie de cartas que se calculan en cientos que recibió tanto la prensa como el Scotland Yard. Y pues lo único que hacían era contribuir a brindar múltiples pistas, pero ninguna certera que nos, que les llevara a las autoridades a saber quién era Jack, el destripador. Pues esta euforia continuó y resulta que el 30 de septiembre de 1888, el asesino alzó su cuchillo y esta vez cobró dos víctimas. Resulta que a la una de la madrugada es descubierto por un carretero el cuerpo de Elizabeth Strive, una prostituta de 45 años, y pues de inmediato se da la alarma, ¿no? El asesino únicamente alcanzó a cortarle el cuello, no hizo ninguna de estas mutilaciones en el abdomen, lo que nos hace suponer que este carretero que pasó interrumpió al asesino. Entonces el asesino echó a correr, la policía de inmediato, hubo una gran actividad policíaca en la zona, pero 45 minutos después es descubierto el cuerpo de Catherine Eddowes, una prostituta de 43 años, y con esta mujer sí hizo cosas completamente más terribles. Mutiló su cara, no solamente le cortó la garganta, mutiló su rostro y extrajo de su abdomen tanto el útero como el riñón. Esto ocurrió en plenas narices de la policía. Claro, porque mientras estaban viendo el primer cadáver, él estaba ocupado en el segundo cadáver. Esto fue algo verdaderamente terrible. La ola de terror continuaba y sabremos qué ocurrió después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast. En México, Frecuencia cero. www.frecuencia cero.com.mx Frecuencia cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Los jueces con frecuencia se encuentran ante problemas cuya solución requiere conocimientos especiales ajenos a su preparación jurídica. Y en tales casos, recurren a técnicos en la materia correspondiente, a quienes piden una opinión sobre el punto por aclarar. Esta colaboración incorporada a la práctica y a los textos legales es lo que se llama un peritaje judicial. El perito es quien lo realiza. Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Y con este ambiente de miedo, de espectáculo. Este, el 9 de noviembre. Donde el asesino hizo un macabro gran final. Resulta que en su habitación, en la zona de Whitechapel, es descubierto el cuerpo de Mary Jeanette Kelly, una chica de 22 años de edad, la más joven de todo este grupo de víctimas. Y pues el asesino en esta ocasión hizo lo innombrable correcto. Gracias por ver el video.